La información fue ofrecida por el director de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Fulvio Ureña. La planta de la Alta Gracia es la que está salida a Jaya. En nuestra administración no tenemos ningún tipo de documentación de ellos. No sabemos si tienen el permiso de Medio Ambiente del Ministerio, no sabemos si tienen el permiso de Industria y Comercio. Ellos deben de traer por aquí todos los permisos y luego someterse a las evaluaciones de Medio Ambiente Municipal, a las evaluaciones de Planeamiento Urbano y ver si es posible con las remolaciones que le han hecho, si cumple con todos los requisitos. El funcionario explicó además que aunque es importante que los residentes en la zona estén de acuerdo con su reapertura en caso de que la estación de venta de gas licuado de petróleo cumpla con lo establecido por Medio Ambiente, tendría posibilidad de ser reabierta nueva vez. Se cumple con todos los requisitos medioambientales, requisitos también de Planeamiento Urbano, requisitos de Industria y Comercio y parte de la comunidad para el servicio que ellos brindan. Entonces eso se pondera y ya lo determina la dirección de la sala capitular, junto con la alcaldía, la disposición a reaperturar esa pregunta. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.